Le agradezco al gobernador Alejandro Tello Cristerna, que nos tome hoy la mañana la llamada, el gobernador de Zacatecas. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Bueno, Alejandro, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está Zacatecas? ¿Cómo está lidiando con el COVID? Pues ahí vamos batallando, no es sencillo. Desde el primer momento, Alejandro, nos preparamos hospitalariamente. Hemos estado insistentemente con la gente de quedarse en casa, de aislarse, de guardar la zona de distancia. Y bueno, pues hemos seguido todas las medidas que el sector salud nos ha ido indicando. ¿Cómo van los números? Los números que tienen ustedes de casos y fallecimientos coincidentes. Mira, nosotros tenemos 80 casos positivos. De esos 80 casos positivos, tenemos 8 decesos. Tenemos 597 pruebas que ya se han hecho y 25 en sospecha. Entonces, la mortandad que estamos presentando en este momento es de un 10%. Estamos luchando para que esto no siga creciendo y solo la ciudadanía, respetando los lineamientos del sector salud, pues tendrá la última palabra. Acaba de decir algo muy importante, gobernador, porque las autoridades ubican a Zacatecas como uno de los estados donde menos se ha respetado las restricciones de movilidad. ¿Cómo lo registra desde su gobierno? Fíjate que sí, efectivamente, hace algunos días se dio en la conferencia del doctor López Gatell ese dato. Yo de inmediato envié un escrito al doctor Ricardo Cortés, titular de la Dirección General de Promoción de Salud, pues pidiéndole que me explicara la metodología para dar esas cifras. Luego, que todavía no recibo por escrito, ayer hablé con los de la tele, me decía que es vía el Twitter, porque no me coincide, que soy honesto, no es la realidad de Zacatecas, es el 16%. Realmente nosotros en el estado tenemos un aproximado de un 75 a un 70% de la población aislada en las ciudades, prácticamente vacías. A ciertas horas es cierto, hay una parte de la población que no ha respetado, que sigue saliendo, que sigue haciendo la vida normal, nos preocupa, y es sobre lo que estamos abocados, pues, insistentemente a que eso no suceda. ¿Qué otros números del COVID en Zacatecas no coinciden con el registro oficial? No, solamente el tema de movilidad, todos los demás datos coinciden, vamos un día atrás de lo que vamos informando, a lo que se informa públicamente por parte de la federación, a las 7 de la noche, día con día, pero vamos bien, tanto en el caso de positivos, de decesos, de sospechosos, realmente vamos bien, y esta es la única cifra que no, más que no nos coincida, bueno, sí, no nos coincide con la realidad, no teníamos otro parámetro. Yo considero, y lo digo respetuosamente, que tomar como base el Twitter, sin demérito de esa red social, pues no es una base sólida. Sí. Gobernador, ¿cómo están haciendo con los accesos al estado de Zacatecas, que es un estado muy importante y de cruce de mucha gente por carretera? Sí, efectivamente, Alejandro, tenemos siete colindancias con nuestros estados vecinos. Desde el primer momento, y te estoy hablando ya hace varias semanas, se pusieron los filtros sanitarios en cada uno de ellos, se revisa a las personas que entran a Zacatecas, se les toma la temperatura, se hace un cerco, sobre todo en el norte, cuando vienen de los Estados Unidos, y bueno, definitivamente logramos detener mucho el flujo migratorio, no en su totalidad, y los primeros casos sí se dieron por importación en el municipio de Jerez, Tequetongo, donde muchos paisanos con nacionales llegan año con año a estas vacaciones pasadas de Semana Santa, y creo que estamos deteniendo ese flujo, pero, pues, insisto, todo va a depender de que la gente tome conciencia, que puede llevar, y yo he dicho muchas veces, puede meter la muerte a su casa. De acuerdo. Pues, gobernador Alejandro, a usted yo le agradezco mucho que nos tomara la llamada. Alejandro, estoy a sus órdenes, muchísimas gracias. Igualmente, gobernador.